¿Qué es la campaña de la campaña de la ciudad? A pesar de que ya lo hemos hecho con anterioridad, atendiendo nuestra obligación como gestor social desde el Congreso del Estado, hoy vamos en busca de esa confianza ciudadana, a reafirmar nuestro compromiso con los campechanos, a trabajar muy cerca de ellos y junto con ellos, para que juntos podamos construir en un futuro, pero yo estoy cierto de que voy a contar con la confianza de la mayoría de los ciudadanos campechanos, construir una mejor ciudad para vivir para todos. En su sentido, nosotros estamos dispuestos a cumplir con lo que la ley indica, y si la ley nos obliga a cumplir con esos exámenes, a presentar nuestro patrimonio, estamos en la mejor disposición. Edgar Hernández no tiene absolutamente nada que ocultar, y lo que forma mi patrimonio, que es muy modesto, lo tendré que dar a conocer para que los ciudadanos sepan qué es lo que tiene Edgar Hernández y su familia. Por supuesto, con los que marca la ley, porque finalmente está acotado por la nueva ley electoral, y nos someteremos al cumplimiento de la ley.